¡Arriba! 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 Lo siento, es frío en la cara Piedras, cargón en mi piel No vivo, mirando hacia el suelo Siempre existe un ayer ¡No estoy mintiendo! ¡No estoy mintiendo! ¡No estoy mintiendo! ¡No estoy mintiendo! Y veo a mi pueblo enfermo en ruinas Que cierran valor, no sufro Por tristes pasados sufro Por los de hoy ¡Ser de venganza! ¡Ser de venganza! ¡Ser de venganza! ¡Ser de venganza! ¡Mira siempre hacia arriba! ¡Mira siempre hacia arriba! ¡Mira siempre hacia arriba! ¡Mira siempre hacia arriba! ¡Arriba! ¡Cerrar los ojos! ¡No es una opción! ¡No es una opción! ¡No es una opción! No creo, de falsas promesas creo Es con la fuerza de tribus peruanas Fluyen por donde voy No más silencio No más silencio No más silencio ¡No más silencio! ¡Mira siempre hacia arriba! ¡Mira siempre hacia arriba! Miras siempre hacia arriba! ¡Mira siempre hacia arriba! ¡Arriba! Arriba Cerrar los ojos No es una opción No es una opción Dos, tres y dos Y peor a mi cuerpo Ni peor, peor, peor No hay vidas que se han dado Nuestro valor No hay silencio Gente de venganza Te estoy mintiendo No hay silencio En falsas promesas En mi pasión Arriba Miración de arriba Miración de arriba Miración de arriba Miración de arriba ¡Arriba! Min Ostrak Gracias.